Bueno, genial, aquí estamos. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la campaña de Ciencia Ciudadana contra especies invasoras en la península ibérica que estamos organizando desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en colaboración con la Asociación para el Estado, Estudio y Mejora de los Salmónidos, conocida más bien esta asociación como Ríos con Vida y organizamos este evento también en colaboración con la CIVIC y con la Universidad de Murcia. Esta campaña se organiza dentro del marco de acciones y de actividades que los distintos socios del proyecto LIFE InvasAqua están desarrollando con el objetivo precisamente de concienciar sobre la problemática de las especies invasoras en la península ibérica. Nueve organizaciones, estamos en este LIFE InvasAqua desde España y desde Portugal, que es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea y donde estamos intentando principalmente construir alianzas, buscar aliados entre los distintos sectores de la sociedad civil porque consideramos precisamente que la ciudadanía puede cumplir un papel muy relevante en la prevención de las especies invasoras incluso hasta en la mitigación en algunas circunstancias. La campaña que vamos a presentar hoy busca la colaboración especialmente de los pescadores de agua dulce así como otros usuarios de los ríos dispuestos a ayudar a detectar y a registrar las especies invasoras que habitan precisamente en estos ecosistemas de agua dulce. La Unión Europea reconoce alrededor de más de 12.000 especies exóticas en la Unión Europea y en países también europeos y fuera de la Unión. Entre ellas casi el 10 y el 15% se comportan como invasoras y las repercusiones económicas y sociales son graves y desde el punto de vista de la biodiversidad y de los servicios que los ecosistemas proporcionan a las comunidades locales también existen graves daños. Y por eso estamos hoy aquí, estamos presentando esta campaña dentro de la Semana de Especies Invasoras liderada por distintas entidades de España y de Portugal y que se va a extender hasta julio más o menos incluyendo diferentes actividades como precisamente el concurso que vamos a presentar hoy dedicado a los pescadores recreativos y deportivos en otros países. Y para explicar esta campaña tengo a mi lado virtual a César Rodríguez, secretario general de Ríos Con Vida para dar más detalles de esta presentación. Le paso la palabra a César. Muy bien, muchas gracias Lourdes. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todas y todos. Y bueno, vamos a hacer esta sesión, una sesión cortita, no queremos extendernos demasiado. Va a ser intervenciones cortas y seguida de un turno de preguntas y un coloquio donde podéis preguntar. También tenemos el chat abierto a las preguntas que iremos recogiendo y seleccionando como tampoco lo queremos hacer muy largo, pues iremos seleccionando las preguntas o las cuestiones que nos lleguen por el chat también para sacarlas luego en esa fase final del evento. Y nada más, yo de momento no tengo poco que decir, ya luego comentaré algunas cosas más. Desde luego los pescadores, como decía Lourdes, son uno de los actores, vectores también, relacionados con la introducción, con la aclimatación y los efectos de las especies invasoras, particularmente los peces, no solo, pero particularmente los peces, dado que tienen un aprovechamiento también deportivo en muchos casos. Entonces, bueno, sin más, pues damos paso a la primera intervención, si os parece, ¿no, Lourdes?